Hola, bienvenido. En este vídeo quiero compartir contigo una herramienta que utilizo en mi día a día desde hace ya muchos años. Esta herramienta se llama Laravel IDEA y es un plugin que sirve para trabajar con PHPStorm. PHPStorm es un IDE de la casa de JetBrains que nos permite trabajar, programar con PHP y está enfocado principalmente a entornos profesionales, no para utilizarlo como hobby sino para dedicarse realmente al mundo de PHP. PHPStorm no es gratuito pero tiene una licencia de 30 días que te permite probarlo de forma gratuita. Además en la plataforma para nuevos suscriptores se envía una licencia de seis meses para que lo puedas probar durante ese tiempo sin ningún costo y así puedas seguir los cursos con las mismas herramientas que lo sigo yo. Como te he comentado Laravel IDEA es un plugin para PHPStorm y este plugin básicamente nos hace tremendamente productivos porque tareas repetitivas y autocompletados nos los ofrece como si fuera algo normal pero esto realmente es algo que no ocurre cuando trabajas con otros ideas o cuando trabajas con otros editores de texto. Toda esta información, toda esta construcción, todas estas herramientas tan ágiles realmente no existen y gracias a Laravel IDEA podemos ser como ya he dicho tremendamente productivos. Laravel IDEA no es gratis porque hay un desarrollador detrás que tiene que mantener todo esto y añadir nuevas funcionalidades además de actualizar cada vez que van saliendo nuevas funcionalidades en el framework y nuevas versiones. La licencia es realmente económica. Yo por ejemplo tengo una licencia personal y como llevo ya más de tres años pago 29 dólares al año que es realmente ridículo porque me ahorra muchísimo tiempo y hace que yo todo ese tiempo que gano utilizando Laravel IDEA no tenga que invertirlo trabajando así que realmente merece la pena. Dicho esto este vídeo ni está patrocinado ni mucho menos ni nada parecido o sea es un vídeo de una opinión sincera de yo como desarrollador y como usuario desde hace ya muchos años de Laravel IDEA. Si bajamos un poco podemos ver todo lo que nos ofrece o mejor dicho alguna de las cosas por ejemplo autocompletados. Aquí nos explica que podemos tener tareas de autocompletado para los campos de los modelos de Eloquent, para las vistas, para los nombres de las rutas, para traducciones y para un montón de cosas y esto realmente es muy útil porque de una forma muy sencilla vamos a saber de forma automática y sin tener que pensar ni buscar cómo se llaman las cosas en nuestro proyecto y esto cuando tienes un proyecto grande puede ser un dolor de cabeza. Cuando estás empezando algo todo es fácil pero cuando llevas tiempo y tienes que seguir trabajando todo esto se agradece mucho. La generación de código es otra cosa súper interesante. Puedes crear por ejemplo un nuevo modelo de Eloquent diciéndole el nombre y a partir de aquí puedes añadir columnas, puedes añadir relaciones, puedes añadir información adicional, puedes decir lo que vas a querer construir como un controlador API REST, un FOREQUEST, una POLICY, un JSON RESOURCES, una FACTORIA o una migración y una vez lo tengas todo definido le das OK y te va a crear todos los archivos con toda la configuración. Pero esto no significa que te crees los archivos, te va a crear los archivos pero te va a crear la migración generando las columnas que le has dicho, la FACTORIA utilizando esa información, el JSON RESOURCES, el controlador API, el FOREQUEST, la POLICY, va a actualizar tu modelo para que utilice todo lo que le has dicho aquí, va a definir las relaciones y en definitiva va a hacer todo lo que hemos dicho en esta pantalla y esto hacerlo para cada uno de los modelos que podamos tener en nuestra aplicación realmente conlleva una cantidad de tiempo importante y si podemos automatizar este tipo de tareas que son tareas repetitivas que sabemos hacer y que está más pensado para un robot que para un programador pues mejor que mejor. Otra cosa muy interesante también es Laravel Magic como lo denominan aquí y esto viene a ser básicamente que puede reconocer campos mágicos de los modelos de Eloquent, por ejemplo, las fachadas, los métodos que hayamos definido en una macro, las llamadas a un job y un montón de cosas. En definitiva esto va a hacer que muchas cosas que no son reconocidas por el IDE automáticamente porque no están definidas en ningún sitio y es parte de la magia de Laravel, Laravel IDEA las va a reconocer y nos va a ayudar a que entendamos cómo funciona todo. La navegación como lo denominan aquí viene a ser por ejemplo el trabajo con archivos de configuración donde vamos a poder establecer simplemente con poner algún texto un app punto y te va a salir todo lo que tenemos en la configuración del app y así vamos a encontrar todo. Además si pulsamos control o command y el clic vamos a poder navegar hasta esa configuración también. Ahora vamos a ver algunas cosas en un ejemplo pero para que te hagas una idea esto es parte de lo que nos permite hacer también Laravel IDEA. Como nos dicen aquí también Laravel IDEA tiene soporte para varios paquetes Lightwire, Inertia, Filament, Widart, Modules, Spacy, es decir, tiene compatibilidad para los principales paquetes de Laravel, para los más populares y los que tienen mejor reputación. Así que si trabajas con cualquier de estas dependencias que es muy típico en cualquiera de nuestros proyectos también tiene soporte y vas a poder trabajar con este tipo de herramientas para poder entender cómo funciona todo. Y lo mejor de todo es extensible. Muchas veces tenemos la necesidad de desarrollar las cosas a nuestra forma y si lo hacemos a nuestra forma a lo mejor Laravel IDEA no lo entiende por lo que sea. Imagínate aquí una ruta para una aplicación multitenant donde no tenemos el helper route for tenant y no sabemos cómo funciona porque Laravel IDEA no nos da la información. Podemos crear un archivo id.json y aquí podemos extender toda esta información yendo a la sección de documentación. Desde aquí nos van a explicar cómo podemos generar este tipo de extensiones en Laravel IDEA para poder conseguir más de lo que nos ofrece ya de base, ya que muchos proyectos vamos a tener que extender y utilizar cosas muy personalizadas. Dicho esto, ahora voy a abrir el proyecto que he preparado, que es un proyecto que acabo de crear, no contiene absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es ir a la sección de plugins y lo primero que hay que hacer para trabajar con Laravel IDEA, que como ya he dicho, es gratuito, tiene una licencia de 30 días para probar, es decir, puedes instalarlo gratuitamente durante 30 días y utilizar todas sus funcionalidades. Bien, así que para instalarlo simplemente deberíamos venir aquí a la sección de plugins que tenemos aquí en la navegación cuando accedemos a través de File Settings, venimos a la sección de plugins y aquí en Marketplace buscamos Laravel IDEA. Si lo tenemos instalado, aquí aparecerán los instalados. Una vez lo hemos seleccionado y le damos a instalar, que nos aparece un botoncito para poder llevar a cabo la instalación de cualquier herramienta, simplemente nos va a pedir reiniciar el IDEA seguramente y una vez lo hemos reiniciado y le hemos dado a OK y hemos accedido, ya tendríamos el plugin instalado en nuestro proyecto y esto funcionaría para este proyecto porque lo vamos a tener que no instalar para cada proyecto, pero sí generar la documentación. Para generar todos los helpers que vienen en Laravel IDEA y que las fachadas y toda la magia de Laravel IDEA empiece a funcionar, podemos venir aquí a Laravel que aparecerá esta pestaña una vez hemos instalado Laravel IDEA y en Code Generation podemos escribir helper. Una vez escribimos helper nos va a decir que de dónde vamos a querer sacar la información. Bien, esto es importante porque la información que va a sacar es principalmente para los modelos, para los for requests, para los resources, para las policies y para todo esto que necesita saber cómo está funcionando nuestra aplicación y el lugar idóneo para sacar la información es una migración porque ahí tenemos toda la información del modelo y el modelo es la parte superior de toda la jerarquía de nuestra aplicación porque a partir de él se va generando todo lo necesario. Bien, entonces simplemente seleccionaríamos Migrations y le daríamos a OK. Esto lo que va a hacer es generar el código que vamos a necesitar a través de toda la información de las migraciones y va a ir buscando todo lo que necesitamos. Con esto vamos a tener automáticamente toda la magia de Laravel IDEA en nuestra aplicación pero esto viene a ser la parte de autocompletado y todo lo demás. A partir de aquí vamos a poder empezar a escribir código y nos va a ir sugiriendo todo lo que podamos necesitar. Lo que vamos a hacer ahora es venir aquí a la sección de Laravel y vamos a pulsar en Code Generation. Aquí en Code Generation si ponemos una H o ponemos una M, bueno, no nos va a salir nada. Vamos a poner la CR de crear y a partir de aquí sí que vamos a poder crear cosas. Bien, además si venimos aquí y le decimos que queremos crear un nuevo modelo también lo vamos a poder crear. Bien, la idea es venir aquí y decir pues que vamos a querer crear, por ejemplo, pues vamos a poner aquí un modelo. Si le damos a crear modelo nos va a aparecer la ventana esta que veíamos anteriormente y en esta ventana vamos a poder decirle qué modelo queremos crear. Por ejemplo, queremos crear un modelo post. Aquí ya nos va a decir si queremos que el ID sea ID, que si queremos utilizar los timestamps, si queremos añadir el ArrayFigable a la clase del modelo, nos va a preguntar por todo lo que podamos necesitar. Vamos a decir aquí, por ejemplo, que como columnas vamos a querer añadir un title que va a ser un string. Vamos a añadir otra columna que va a ser el content. Le vamos a decir que esto va a ser un texto y podríamos añadir una relación y en este caso la relación vamos a decir que va a ser el userID. Fíjate que ya me va a buscar el modelo. Voy a decir userID y con esto me va a establecer la relación. Además, le puedo decir que quiero cambiar el nombre de la migración si lo quisiera cambiar, pero si no lo quiero cambiar lo puedo dejar así. Es decir, es bastante flexible en ese aspecto ya que podemos cambiar las cosas por si nosotros en nuestro proyecto estamos utilizando otra nomenclatura, que muchas veces también sea la situación. Y no sería cómodo si le estamos llamando en singular a las cosas que se creen en plural o si lo estamos creando en plural que se creen en singular. Así que todo esto es flexible y todo esto realmente es muy útil. Aquí se me ha olvidado decir que también tenemos la posibilidad de definir estas columnas como new label. Además podemos generar un JSON resource, un controlador API, un for request y una policy. Una vez tenemos todo esto seleccionado le puedo decir OK y me va a decir que se va a generar el modelo. Le digo generar y con esto se supone que se ha generado todo. Ahora está haciendo la actualización igual que antes para generar el código de ayuda. Y fíjate todo lo que me aparece. Bien, todo lo que se acaba de generar. Esto es el git que se ha lanzado con todo lo que se acaba de generar y lo que se ha generado básicamente es un post controller, un post request, un post resource, el modelo post, un post policy, un post factory y la migración. Así que esto sería todo lo que se acaba de crear. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Bueno, a partir de aquí, le voy a decir que no quiero añadirlo, sería venir a ver por ejemplo primero la migración que se ha creado. Y aquí tendríamos la migración donde se ha añadido la foreign ID para columna user ID. Tenemos el método app, tenemos el método down y podemos ir a ver también el modelo post. En el modelo post lo que tenemos es soft deletes y la factoría porque le hemos dicho que las queremos utilizar. Tenemos aquí los atributos, el atributo feeable con el title, el content y el user ID. Además también tenemos la relación al usuario porque le hemos dicho que este modelo está relacionado con un usuario. Si seguimos viendo, podemos ir a ver el post factory, que es esto de aquí. Y se ha creado la factoría con el critetat, el detetat, el título, el contenido y el user ID sin que tengamos que hacer absolutamente nada. Si vamos a ver el post request, veremos que aquí están también las validaciones. Validaciones sencillas que se pueden mejorar, pero tenemos lo que necesitamos. Si queremos añadir aquí alguna restricción, simplemente la añadimos. Y esto es también muy interesante. Por ejemplo, yo aquí puedo poner una coma y puedo poner MA y fíjate que esto también me lo da la rebel idea. Toda esta funcionalidad, todo está autocompletado. Y esto pasa con cualquier cosa que queramos hacer en nuestro proyecto. Nos va a autocompletar toda la información que tenga la rebel idea para que para nosotros los programar sea cosa de niños. Si vamos a revisar, por ejemplo, el post resource, fíjate que aquí también tendríamos la información de nuestro resource. Muy sencillo. Interesante también, aquí añade el mixing, que el mixing lo utilizo yo mucho en los cursos de la plataforma, porque esto al final lo que nos da es información acerca de lo que estamos accediendo con this. Bien, así que this sabe que es el modelo post y a partir de aquí podemos sacar toda la información que necesitamos. Aquí también tendríamos la policy que está ya configurada para trabajar con el modelo post y que aquí simplemente tendríamos que completar la información que podamos necesitar. Y finalmente nos faltaría en HTTP Controllers el post controller, que sería el controlador API que ha creado y que fíjate que ya está utilizando las policies, que está utilizando el post resource y que está utilizando el modelo post para poder generar la información. Además también está generando lo que es el guardado, lo que es ver el detalle, lo que es actualizar y lo que es eliminar. Es decir, nos ha creado todo el código para que nuestra aplicación esté funcionando de forma completa. Si volvemos de nuevo a nuestro modelo post, algo muy interesante es que aquí aparecen una serie de iconos cuando estamos trabajando con Laravel IDEA que nos dan información acerca de la relación que tiene este modelo con otras clases, Eloquent Model Related Clases. Y aquí por ejemplo podemos ver que hay una relación con la policy, pero además en la policy también tenemos una relación, que es la relación con la factoría, con la migración y con el propio post. Si venimos aquí de nuevo y pulsamos en la factoría, veremos que aquí aparece la información, es decir, aparece directamente en la factoría. Y si pulsamos aquí y venimos a la migración, veremos que aquí nos aparece la migración directamente. Es decir, podemos navegar de una forma tremendamente sencilla y de forma muy rápida y saber la información que tiene un post, o en este caso un modelo, para poder entender toda la información que hemos generado a partir de este. A partir de aquí realmente hay un montón de cosas más. A ver si vemos el controlador. Aquí en el controlador, por ejemplo, cuando tenemos el post, en lugar de hacer un all, podríamos hacer un select y poder sacar aquí las columnas. Por ejemplo, le puedo decir que quiero el ID y fíjate que me dice que puedo tener todos los campos en horizontal o todos los campos en vertical. Si le doy a esto, me va a seleccionar todos los campos en horizontal. Si le doy a vertical, pues me lo va a mostrar en vertical. Pero la idea es que veas que realmente podemos tener autocompletado para sacar toda la información. Y esto pasa con una consulta simple al modelo post, pero también pasa con el for request y con un montón de cosas. podemos sacar información de todo lo que esté pasando en nuestra aplicación de una forma tremendamente sencilla. Igual que en las vistas. Cuando creamos una vista y está relacionada a un método de un controlador, también vamos a poder navegar, como podemos ver aquí, con el modelo post desde aquí, para poder ir a la vista. Por ejemplo, si yo vengo a la factoría, aquí me sale el icono, me salía el icono que ahora no está saliendo, para poder ir al modelo. Pues en las vistas pasa algo parecido. Aparece un icono en la parte superior. Estamos trabajando con Blade o estamos trabajando con Lightwire, donde se nos muestra la información para poder navegar al controlador y al método que está generando esa vista. Y también podemos ver fácilmente y saber fácilmente las variables que tenemos disponibles de la vista porque Laravel IDEA ya no se autocompleta con esa información. Además, otra cosa súper interesante es que si venimos aquí al menú Laravel, veremos que aquí nos dice Register Custom Blade Directives. Y aquí lo que va a hacer es, este comando busca todas las Blade Directives y Blade If, todas las llamadas que puedan haber, y las registra en la configuración del plugin de Blade. Y con esto vamos a poder tener todas esas directivas con autocompletado, para poder autocompletar mientras estemos trabajando con Blade y que sepamos que tenemos esas directivas a nuestro alcance y que sean reconocidas también por el IDE. En PHP Stone podemos hacer eso de otra forma, pero esta sería una forma de hacerlo tremendamente potente. Es decir, podemos registrar las directivas que no son nativas de Laravel y podemos crearlas, registrarlas y que sean detectadas cuando estemos trabajando en el motor de vistas. Así que nada, como puedes ver, Laravel IDEA es tremendamente potente. Nos hace ahorrar una cantidad de tiempo importantísima. Y al final de todo, por un coste muy pequeño, vamos a poder ahorrar un montón de tiempo y sobre todo entender todo lo que está pasando en nuestra aplicación. Esto no es inteligencia artificial, que es más mala que buena. La inteligencia artificial ya da para otro vídeo, pero la inteligencia artificial nos hace ser malos programadores al final. En cambio, lo que es Laravel IDEA es algo que ya está programado y que no nos da más de lo que hay y simplemente nos informa de lo que podemos hacer, pero no nos da las cosas hechas. Lo que tenemos que hacer es, en base a lo que nos pueda construir que ya viene por defecto, es acomodarlo para utilizarlo en nuestras aplicaciones y que sea muy fácil programar cosas realmente repetitivas, como puede ser la creación de un modelo con todo lo que conlleva. Así que nada, espero que os haya parecido interesante el vídeo, gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.